¡Ay, que cajeta! ¡Ay, qué fuerza, che! ¡Un perro, una pantera! ¡Se va! ¡Vá, te lo va a ganar! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Uh! ¡Casi gordo! ¡Ah, si le pegá al árbol! ¿Qué pasa, gordo? ¡Casi lo estrelló! ¡Te pute! ¡Oh, pish! ¡Tad, tish! ¡Mire cómo hace el perro! ¡Me tiene ni fuerza! ¡Dale! ¡Cofé es un alimento bueno! ¡Vá, vay! ¡No se le fue, cabrón! ¡No se le pone abajo! ¡Eres un asesino! ¡Dale, gordo! ¿Te animás que pasás para abajo? ¡No, no, no! ¡No, no lo tengo! ¡Está bien controlado, boludo! ¡Ah, vamos, pancho! ¡Humille! ¡Filma ahí, filmá ahí! ¡Va vuelta, va vuelta! ¡Ea, que es tu cajeta! ¡Ya, vamos, vamos por acá! ¡Tiene la otra chaca de chito! ¡Está bien, eh! ¡Para arriba el agua! ¡No, no! ¡Estoy más cagado! ¡Echa casi la estrella! ¡Ojo que no! ¡No, no, no! ¡Más cerca, gordo! ¡Esto se lo tomás de lado, gordo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, quitamos los tres! ¡Que si nos pega, nos pega los tres juntos! ¡Dale, cagó! ¡Dale, boludo! ¡Mirá, sobra lugar! ¡Mirá! ¡Hacen un finito, gordo! ¡Dale! ¡Bue, baje! ¡Mirá, baje! ¡Toco vos con las cañas, eh! ¿Qué pasa? ¿Ve qué hay para comer? ¡Aterritaron en la parrilla, gordo! ¡Arriba la mesa, vení! ¡No, boludo, ya no quiero! ¡Ahora sube de la rueda y se va el helicotter! ¡Jajaja!